Hola, mi amor, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Pasó algo? Onur, he estado incómoda los últimos días. Fue muy dura con Gumus cuando la vi aquí. Sí, es verdad, estoy enojada. Se comportaron como unos niños, pero, aparte de mí, ¿con qué más cuenta ella para hablar de estas cosas? A pesar de todo esto, debí escucharla. Es hora de que aceptemos esta situación. A estas alturas no vale la pena enojarse, nos necesitan. ¿Tú qué piensas? ¿Crees que tengo que hablar con ella? Haz lo que quieras, Pinar. Amor, ¿estás bien? Siento que no me estás escuchando, cariño. Más nada, Pinar, estoy cansado. Simplemente no tengo tiempo para hablar de ti y de Gumus ahora. Ustedes ya son mujeres adultas.